Hola amigos, sin ninguna duda un robo increíble, un robo tremendo en Cali. Pero antes de irnos para allá, quiero felicitar a estos guerreros de millonarios que llegaron a la ciudad de Cali y lo entregaron absolutamente todo. Los hinchas siempre pedimos que por favor metan, que por favor corran, que por favor suden, que por favor respeten la camiseta. Y estos jugadores y estos juveniles lo hicieron, le metieron estas. ¿Y merecía millonarios algo más? Sí, pero esto no es de merecimiento. Ya también hablaremos de eso, pero primero que todo quería felicitar a estos guerreros porque no era para nada sencillo. Teníamos la mitad de la nómina, la mayoría suplentes, donde están las directivas que ahí sí nos salen a hablar y dar la cara y pedirle a la Di Mayor que aplacen el compromiso un par de días, que lo aplacen para enero, no sé, algo. ¿Cuántos partidos no le han aplazado a Atlético Nacional porque los pobrecitos se cansan jugando cada tres días? ¿Por qué a millonarios no se le puede aplazar este compromiso tan importantísimo cuando tenemos la mitad de la nómina? Y además, si no estoy mal, por ahí leí que García estaba lesionado. Jugó 90 minutos lesionado. O sea, ¿qué es esto? ¿Dónde está Camacho? ¿Dónde está Serpa con sus discursos? Ahí sí no pueden hablar. Ahí sí no salen a decir absolutamente nada. Pero cuando salen a decir ridiculeces, ahí sí ellos son expertos. Pero un partido que en principio tenía que ser aplazado, pues aquí no pasa nada. Aquí no pasa absolutamente nada. Como el arbitraje que cada vez es peor en el fútbol colombiano. Pero pues al final no pasa nada. Aquí roban a todos los equipos y al final no pasa absolutamente nada. Increíble. Increíble. Pero bueno, metámonos en el partido. Millonarios jugó muy bien. Muy bien. Repito, no era el equipo titular. No era el equipo titular. Pero lo entregaron absolutamente todo. Lo dejaron todo en la cancha. Desafortunadamente se perdió en la tanda de penaltis. Pero hablemos del partido. ¿Qué pasó durante los 90 minutos? Bueno, minutos 7. Cabezazo de Rodríguez. Bien. Empezaba Millonarios atacando. El Cali estaba un poco dormido. Ellos llevaban bastante tiempo sin jugar. Millonarios sí venía en una seguidilla de compromisos por la liguilla. En los que se veía un poquito más afianzado. Los pelados metiéndole con toda el cabezazo de Rodríguez. Aquí es donde uno dice. Bueno, de pronto si hubiéramos tenido un jugador de jerarquía. Eso hubiera ido para adentro. Pero, repito. Estamos hablando de que Millonarios estaba cojo. Porque no teníamos nuestro equipo titular. No teníamos prácticamente jugadores. Y los pelados lo entregaron todo y lo hicieron bastante bien. Disparo de Eliezer. Eliezer es uno de los jugadores que también hay que felicitar en este partido. Corrió, metió, peleó. Un disparo ahí de Eliezer luchando, peleando. Fue el que le cometieron la infracción. ¿Vale? Le cometieron la infracción. Para que Salazar, uno de esos personajes de los cuales hemos hablado durante... Sí, hemos hablado durante este año. No cosas muy positivas. Hay que decirlo. Uno de los mejores en la cancha. No sé si sería la figura de Millonarios en este compromiso. Quiero que ustedes me dejen sus opiniones en los comentarios. Yo estoy entre Moreno y Salazar. ¿Vale? Porque es que Salazar se nos comió un gol increíble al final del compromiso. Antes de que saliera lesionado en la segunda parte. Abadía, yo no sé si quiso pegarle a esa pelota. Una pelota que le pusieron a Abadía. Al final le salió un pase a Salazar. Y Salazar no alcanzó a tocarla. Yo creo que le faltó un poquito más de convicción a Salazar. No había arquero. No había absolutamente nada. Y la pelota se fue para afuera. Me dolió muchísimo esa jugada. Pero, pero, pero. Hay que recordar que se marcó un golazo. Un golazo. Un golazo de tiro libre. Que obviamente nos animó. ¿Vale? Nos abrió la esperanza de que podíamos ganar este cupo a Sudamericana. Bueno, ya para el segundo tiempo. El Deportivo Cali despertó un poquito más. El Cali prácticamente llegando con pelota parada. Creando no podían. El trabajo excelente de Ginas y Vega en la parte de atrás. Yo no entiendo como Ginas sigue siendo suplente de Brainer Pass. ¿Vale? Ginas prácticamente no se equivoca en el terreno de juego. Brainer Pass cuántos goles no le ha regalado a nuestros rivales. Entonces, profe, por favor, checa videos. Por favor, mira los minutos que ha tenido Ginas. Que es muchísimo mejor que Brainer Pass. Entonces, ojo ahí con Ginas. Un trabajo impecable. Exquisito. Me encanta este central. A ver, tenemos lo de Vega también. Vega te responde como lateral, como volante de marca. El nivel de Vega ha subido muchísimo. Yo me quejaba, tengo que decirlo. Yo también hubo un tiempo que me quejaba mucho de Vega. Porque su nivel no era el mejor. Pero es que de un tiempo para aquí, en este año 2020, Vega ha cogido un nivel increíble. Es uno de esos pelados que hay que felicitar. Y hay que decir las cosas como son. Muy bien por Vega. Vertel impecable también por la lateral izquierda. Román. Le faltó un poquitico más de ataque. No sé si le hizo falta Silva. Que él se entiende bastante bien con Silva. Pero de todas maneras, Román. Que fue uno de los que se comió un penalti. Dios, Román, Román. Bueno, de todas maneras, Román también hizo un buen trabajo por su lateral derecha. Pese a que, bueno, se comió ese penalti. Y lo votó para donde está el penalti de Auche. Bueno, Elícer, ya dije, buen trabajo. García, otro. Repito, supuestamente estaba jugando lesionado. 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 Y jugó durante 90 minutos. Es que es lo que yo digo. Los jugadores metieron, corrieron. Al final, Ginas terminó cojeando. Rodríguez también cojeando. Salazar le dio como un tirón. Tuvo que ser sustituido y salir en camilla. Pero lo dejaron todos estos pelados. Abadía. Lo de Abadía es penoso. Hay que decirlo. Yo le tenía muchísima fea a este pelado. Después de que salió goleador el año pasado. Yo dije, profe. Vamos a darle más minutos a Abadía. Abadía tiene potencial. Abadía, 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 Abadía. Yo decía, Abadía. Incluso por encima del caballo Márquez. Decepción. Yo creo que el que menos hizo en este compromiso contra el Deportivo Cali fue Abadía. La verdad es que estoy muy desilusionado con él. Esperemos a ver si el profe de pronto lo puede potenciar o pasa algo extraordinario como Márquez. Que Márquez también empezó y no hizo nada en los primeros partidos. Era un cero absoluto. Y pues empezó a coger ritmo en la liguilla. Y cuando mejor lo estaba haciendo, pum, lesionado. Entonces no sé. Esperemos que Abadía, que es bastante joven también, quizás mejore un poco más y le pueda aportar más al equipo. Porque desafortunadamente no hizo nada. Nada. Incluso votó el penalti. O sea, horrible. Pésimo lo de Abadía en este último compromiso de millonarios. Pero bueno, vamos a pasar a lo rico. Vamos a pasar al tema sabroso. O sea, el arbitraje. O sea, ¿cómo puede ser posible que existiendo el VAR se pite tan lamentablemente? ¿Vale? Yo creo que igual el Central, en línea generales, lo hizo bien. En línea generales, el Central lo hizo bien. Pero entonces, ¿el VAR para qué sirve si no, si, 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 si este tipo de jugadas no se van a afrontar de la mejor manera? Diz que Opsay, Opsay. A ver, se supone que línea tiene que esperar a que finalice la jugada. Ahí sí levantar la bandera. Y si hay dudas, se revisa el VAR. ¿Qué pasó aquí con el protocolo? ¿Qué pasó con el línea? ¿Estabas muy nervioso, línea de que Millonarios marcara? Porque es que, a ver, eso fue un robo increíble. El defensor del Cali estaba prácticamente a tres metros de distancia de Llinas. Tres metros. Es que hay ocasiones en las que uno dice, bueno, es que uno es humano y se puede equivocar. Y hay un par de centímetros. O sea, la jugada es muy en la línea. Uno dice, vale, hay derecho a equivocarse. Pero tres metros? ¿Es que nos hemos vuelto locos? Obviamente, Llinas tiene que terminar la jugada. Él la termina, la manda a guardar. Y, por ley, era gol legítimo de Millonarios. Igual que pasó con Santa Fe y América de Cali. A ver, Santa Fe marcó un gol cuando estaba pidiendo el América Fair Play. Pero el Fair Play, pues, no es obligatorio. Y marcó. O sea, el Santa Fe tenía que marcar. No iban a quedar separados ellos con la necesidad de goles. Entonces, marcaron y listo. Ahí revisaron el VAR, revisaron tal, tal, tal. Y se dieron cuenta que, al final, pues, sí. Era un gol legítimo. Era un gol válido. Pero, ¿y entonces el VAR aquí qué? ¿Y qué pasa con los autores del VAR y en línea? ¿No les va a pasar absolutamente nada? Robando así suavecito. Y aquí no pasa absolutamente nada. Es que por ahí leí que eran aproximadamente dos millones de dólares. ¿Dos millones de dólares? Creo que fue que leí, si no me equivoco, que ganaba el equipo que pasara. Es que es muchísimo dinero. Es que nos hemos vuelto locos. Y un gol, o sea, un upside que era... Que es que no tenía ni siquiera dudas. Fue muy mal administrado por el línea y por el VAR. Al final, pues, el línea levanta. ¿Y el central qué hace? Pues, el central anula la jugada. Pero es que eso es error completamente de línea y del VAR. ¿Para qué sirve la porquería esa de VAR si no están pendientes de estas jugadas que son tan claves? O sea, necesitamos una sanción ejemplar para estas personas que no vuelvan a pitar en el año 2021. No puede ser posible que esto siga pasando con estas ayudas tecnológicas. Y de esta manera, un millonarios que merecía un poco más, pues, se queda eliminado nuevamente. Fracaso, sí. Es que este año ya era un fracaso. O sea, amigos, seamos realistas. Sí, millonarios jugó bien. Sí, tenemos una buena cantera. Sí, estos pelados meten mucho. Pero, un nuevo fracaso. Un 2020 lleno de fracasos. Ganamos partidos, pero no ganamos títulos. Le ganamos la final al Pereira, pero de nada sirvió porque no ganamos el cupo a Sudamericana. O sea, es como si esta liguilla no hubiera servido para nada. Digamos que lo positivo fue que se le dieron minutos a estos pelados. El profe pudo mirar mejor su nómina. Para eso sirvió, ¿no? Para de pronto reforzar un poco a los pelados, para darles minuticos. Pero no se ganó nada, amigos. Un nuevo fracaso. Se ganan partidos, pero se sigue sin ganar títulos. El Deportivo Cali, por favor, ellos eran los de la obligación. Millonarios no tenían ni siquiera su nómina titular. Y casi les ganamos. O sea, el Cali también tiene que espabilar. Pero, al final, por lo menos ellos quedan felices porque consiguieron el cupo a Sudamericana. Por el contrario, Millonarios sin torneo internacional para el próximo año. Penoso, lamentable. Y la excusa será, pues, que tenemos una buena base. Que tenemos una buena cantera. Yo no sé si con esto sea suficiente. No sé si de pronto las directivas no saben que esto es Millonarios Fútbol Club. Y no Envigado Fútbol Club. Sí, tenemos una muy buena cantera. Y con eso será suficiente. Y con esto podremos salir campeones. Campeones. Y no ganar partidos nada más. No sé, amigos. No sé. No sé. A este equipo igual le falta... Le falta peso. Por eso es que estábamos hablando de que mínimo tres jugadores de peso. Tres jugadores de peso. Para acompañar esta gran cantera que tenemos. Porque si no va a ser muy complicado. Ya lo habían dicho las directivas. Supuestamente si no se pasaba a Sudamericana no iban a traer un delantero goleador. O sea que... Entonces... Jugada perfecta para las directivas. Que quieren ver al equipo cada vez más abajo. No sé. No pasamos a Sudamericana. Ya tendrán una nueva excusa para decir. No, no vamos a reforzar tanto al equipo. No sé. No sé. Seguiremos exigiendo. A este año 2021. Obviamente le van a hacer jugadores de peso. Le van a hacer falta jugadores de peso. Al conjunto azul. Porque no sé si nos dé solamente con los pelados. Los pelados son muy metelones. Muy metelones. Me encanta. Yo creo que no habíamos tenido una cantera tan fuerte en muchísimos años. Pero no se les puede delegar toda la responsabilidad a ellos. En momentos claves. En momentos difíciles. Es cuando más se necesitan jugadores de jerarquía. De experiencia. Así que bueno. Ya veremos. Yo por mi parte. Seguiré exigiendo. Esto no puede continuar así. El año 2020 fue fracaso total. No se ganó absolutamente nada. Sí. Bueno. Se descubrió esta cantera. Se descubrieron varios jugadores. Pero. A ver. En millonarios queremos. Son títulos. Títulos. Y títulos. Y ya. Nos alcanzó el América de Cali. ¿Qué pasará? ¿Nos pasará en el próximo año? Quién sabe. Así que bueno amigos. Espero que les haya gustado mi humilde opinión. No me quiero alargar mucho más. Quiero que ustedes en los comentarios me dejen sus opiniones. Pero quiero que por favor compartan. Necesitamos que. Que pase algo. O sea. Con el arbitraje. No solamente en este partido. No solamente porque haya sido contra millonarios. En el arbitraje. Colombia se roba muchísimo. Muchísimo. A muchos equipos. No estoy hablando solamente de millonarios. Pero es que esto no puede pasar. Esto no puede seguir pasando. Dice que con VAR. Y salen con semejante pendejada. Por favor. Más capacitación para los árbitros. Necesitamos sanciones ejemplares para ellos. O sea. Que aprendan de una u otra manera. Porque es que si son humanos. Si todos nos podemos equivocar. Pero. Que sea. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Veces. Y teniendo el VAR. O sea. ¿Para qué están esos señores ahí del VAR? No sean tan descarados. Gánense por lo menos el dinero. O es que les están pasando dinero por debajo de la mesa. Para que lo hagan mal. Por Dios. Esto no puede pasar. A ningún equipo. Que no roben a nadie. Que no roben a la América. Que no roben a Nacional. Que no roben al Tolima. Que no roben a Millora. Que no roben a nadie. Porque es que el arbitraje está siendo asqueroso. Está siendo asqueroso. Esperemos que en el próximo año. Se tomen mejores medidas. Que la de Mayor haga algo. Y que no dejen de. Y en vez de estar sancionando a jugadores por pendejadas. Como celebrar un gol. Quitarse la camisa. Dar un. Un. No sé. Un mensaje. A un. A un familiar fallecido. En vez de estar sancionando a jugadores por pendejadas. Mejor sancionen a esos árbitros. O miren a ver. Qué hacen con los árbitros. Que están perjudicando. El fútbol de nuestro país. Así que bueno amigos. No me alargo mucho más. Espero que les haya gustado mi humilde opinión. Y. Y les encargo por favor. Un like. Si no están suscritos. Que esperan para suscribirse. No siendo más. Me despido. Y nos vemos. Hasta la próxima. Ni directivas. Lo de siempre. Por favor. Renuncien. Vendan. Hagan algo. Pero ya no más. Ya no más. Ya no más fracasos. No me jodan. El cielo es azul y mi pañuelo blanco. Mi equipo. Millonarios. Me trupo con el alma y con el corazón. A mi Dios. Yo le canto. Millonarios.